¡Arriba! ¡Vamos Mariela! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Los arquitectos! ¡Arriba! ¡Dolino! ¡Diga! ¡Con los deseados y la contrablanca! ¡Sigue! 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 En aquel rincuazo Está el chiquillo El gobierno de tierra El regreso No está con las mujeres En aquel rincuazo ¡Un presunjado! ¡Aquí la ciudad! ¡El agregidor! ¡Y lazo a la muerte! ¡Ele mandaba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es el que quiera! ¡Es el que quiera! ¡Es el que quiera! ¡Suscríbete al canal!